Música vamos a ver si 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 ya me mori ya me mori no entendi no entendi me bugean el helicóptero mas bien ya vemos cual es el problema a la mierda por donde vas a estrellar el helicóptero por arriba viejo que me bugean que me bugean oye 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 me hizo una doble me hizo una doble hermano el puede venir de mi un idiota no me faltaba uno ya te viste no me faltaba un pa me maté a los dos ya vimos el problema del equipo se bugean los helicópteros se hace locura este man va a dejar el helicóptero ahi en un poco se frene y se hundio se sale con cuadrado ya 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 se me hundio se me hundio se me hundio me hundio yo no se le hundio ay a la verja yo la veo en el helicóptero sentado y el helicóptero a punto de explotar ya que esta haciendo una estrategia y se dice por que esta voy a grabarlo voy a grabarlo voy a grabarlo ¿sabes?